Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar sólo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones. Bueno, pero en este espacio de aplicaciones, nosotros en realidad vamos un poco más amplio. En realidad, Fabio Gnel, toda la gente de aplicaciones dirigidas, han querido que este espacio sea mucho más amplio. Y es por eso que estamos en comunicación ahora con un hombre que es del INTA Tandil, es Hugo Nigro. Hugo, Rodolfo y Claudio te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. ¿Y ustedes? Pero muy bien. Un gusto saludarte. Decíamos que este es un micro de aplicaciones dirigidas, o por lo menos auspiciado por Suelo Serrano, por Fabio Gnel, pero que va mucho más allá, ¿no? Y que la intención de ellos es, bueno, hacer difusión de todo lo que tiene que ver con buenas prácticas, y de esto vos sabés mucho. Bien, bueno, gracias por el reconocimiento, pero es demasiado. Bueno, sí, nosotros la verdad que tenemos claro que en este momento el mundo está revisando la forma de hacer agricultura y la forma de vivir en sociedad, y en ese marco la agricultura está, y sobre todo en Tandil, está en revisión permanente. Pero lo que sí tenemos claro es que de esta salimos todos juntos o no salimos ninguno. Entonces, las buenas prácticas para nosotros, a entender de INTA, debieran ser el ámbito donde vayamos construyendo esa nueva forma de hacer agricultura que es la que tiene que venir, que es la que se ajusta a los objetivos del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible. Las buenas prácticas han sido, tal vez, un poco a veces maltratadas o parcializadas, porque es difícil abordar un protocolo definitivo, porque esto tiene que evolucionar permanentemente, es algo que va a ir cambiando y mejorando en el tiempo. Entonces, quisiéramos en algún momento, nos gustaría muchísimo, que pudiéramos juntarnos todos los sectores, los que están de acuerdo con la forma de hacer agricultura hoy, que están revisando un montón de cosas y los que no, para juntos negociar y construir la mejor forma de agricultura posible. Nosotros creemos que ese marco deberían ser las buenas prácticas. Justamente hay muchas instituciones que tienen que ver con los productores, que tienen que ver justamente con la investigación, que están trabajando en materia de buenas prácticas agrícolas. Digamos, la preocupación existe. Sí, sí. Lo que pasa es que cada cual le da el enfoque de donde más cómodo o más fuerte institucionalmente se siente. Así los que trabajan en suelo, toman el capítulo suelo, o la fracción suelo, el que trabaja en cultivos lo hace, pero esto hay que hacerlo todo en conjunto. El suelo es lo principal, porque el sustrato es la base. La provincia, por ejemplo, está trabajando fuertemente en eso y tiene políticas activas al respecto. Y hay muchas otras provincias que también. Pero hay muchas organizaciones que están trabajando denodadamente, en forma conjunta, en forma individual, para establecer un primer manual de recomendaciones de buenas prácticas, que sería lo deseable, lo mejor posible en la situación de hoy. Nosotros no podemos, por más que estemos en desacuerdo con algunas de las cosas que hacemos, en cambiar abruptamente la forma de producir, porque eso generaría una hambruna generalizada. Entonces, esto tiene que ser evolutivo, hay que tener un poco de paciencia, está un poco infinita, pero hay que juntos construir lo que nosotros llamamos la transición. Correcto. Estamos hablando con Hugo Nigro, de Intatandil. ¿Cómo se está trabajando y qué se ha hecho? ¿Cuál es la visión del Intatandil, Hugo? Bueno, nosotros hace ya varios años, cada tanto nos regalamos un espacio de tiempo para pensar cuál es nuestro sentido de ser acá de la oficina local. Y lo que hemos sintetizado es que podemos colaborar a lo que sería el objetivo 12 del 17 del desarrollo sostenible del milenio, que es la producción y el consumo responsable. No solamente la producción, que es lo que más fácilmente hemos hecho desde los años 60, cuando nace el Inta hasta ahora, sino también crear conciencia de que el consumidor, con su forma de consumir, también está de alguna manera definiendo cuál es el sistema productivo y cuál es el futuro del planeta. Entonces, alineados a producción y consumo responsable, empezamos a revisar qué podíamos hacer. Y lo que empezamos a ver es que los sistemas simplificados de agricultura, que funcionaron bien hasta hace pocos años, empiezan a tener algunos indicadores de que el suelo empieza a agotarse en algunos lugares, o baja materia orgánica, fósforo, distintos elementos, empieza a haber resistencia a maleza, algunas cosas habría que mejorar. Y después el mundo en su totalidad está comprometido, y el argentino también, en reducir drásticamente el uso de agroquímicos. Creo que estamos usando agroquímicos en exceso y la cabeza tal vez un poco menos. Hay posibilidades de reconvertir la agricultura, rescatando principios de la agricultura originaria, el de la agroecología, pero sin caer en la ingenuidad de creer que podemos pasar de un sistema a otro como si fuera una perilla de la luz. Esto es un proceso que va a llevar tiempo. Y en eso es en lo que estamos desde hace ya muchos años. ¿Cómo estamos aquí en Tandil, aquí en nuestra zona específicamente, hablando justamente de todos estos temas? ¿Hay cosas positivas para destacar? Sí, nosotros estamos convencidos que sí, porque de hecho, bueno, el tema está instalado, independientemente de cómo surgen estas inquietudes, creemos que ha sido positivo. Estamos discutiendo desde hace años, a través del proyecto de ordenanza, las distancias de fumigaciones, tema que todavía está abierto, sigue en discusión, no solo en Tandil, sino en todo el país, se organizó una mesa interinstitucional de producción agropecuaria, a partir de ella se deriva una organización que me parece de las pocas de la provincia de Buenos Aires y del país, que es la organización que tienen los aplicadores aéreos y terrestres. Aparte, con una absoluta buena predisposición a participar y a movilizar todo lo que haga falta para hacer las cosas bien. Somos conscientes de la buena fe de este sector que es tan específico, porque hay algo que es importante que la gente sepa. El aplicador es quien presta un servicio necesario a recomendación de alguien que es un profesional agrónomo matriculado, que le prescribe un producto, no es quien decide ir a fumigar. Él da un servicio que va a seguir estando en la agricultura, porque es fantástico, lo que tal vez cambien los productos, tal vez sean de productos orgánicos, de hecho la semana próxima, o creo que sí, en los próximos días, tenemos una jornada precisamente ya en esa línea. Pero esto, como decía, lleva tiempo. Yo creo que esa es una de las cosas recontrainteresantes de qué han ocurrido en Tandil. Lo otro es, y es buenísimo, y es a nivel provincial y nacional, es que el Colegio de Ingenieros Agrónomos cobra autonomía, por la importancia social que tiene cara hacia el futuro de la agricultura y el ingeniero agrónomo. Y la receta agronómica, que en algún momento fue tenida en cuenta, pero no con la seriedad tal vez que hoy tiene, está en plena vigencia, y los colegas de Ingenieros Agrónomos, no en el caso mío, soy el médico veterinario, pero somos primos, tienen totalmente presente. Hugo, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Seguiremos charlando en otro momento, la verdad que es más que interesante. Muchísimas gracias, gracias por darnos la posibilidad de comunicar. Al contrario, eso decíselo a Suelos Serranos y a Agnel Pulverizaciones. Ya me voy a encargar de agradecérselo. Gracias. Aplicaciones dirigidas, justamente. Exactamente, bueno, Suelos Serrano y en las aplicaciones. Vamos al cierre de este espacio aquí en Tandil Despierta. Aplicaciones dirigidas. Gracias. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los chicos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba Suelos Serranos y arroba Nel Pulverizaciones.